Algo importante a usted, señora, señor en casa, ¿ha notado que hoy en día le toma un poco más de esfuerzo realizar tareas del hogar que antes hacía con facilidad? ¿O tal vez siente que independientemente de la estación del año, su piel se torna cada vez más seca y débil? ¿O tal vez esa rutina de deporte de todos los días se ha visto afectada por un dolorcito en la espalda que no lo deja continuar con el ejercicio? ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones que he mencionado? Tranquila, porque estos problemas tienen una solución que estoy segura la va a sorprender. Hoy estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, para que nos pueda aclarar todas las dudas que tengamos en casa. Buenas tardes, querida Kay. Buenas tardes, Lady. Hoy ya estamos de negrito, haciendo mash. Cuéntame. Por supuesto. Blanco, negro, estoy negrito. Así comenzamos el fin de semana. Claro que sí. Lista para festejar, sin dolor. Eso. Sin dolor, porque tomamos colágeno. De acá, directo a la fiesta. Como tiene que ser, querida Kay. Exacto. Y exactamente eso es lo que empieza a pasar cuando van pasando los años. Va bajando la cantidad de colágeno que tenemos en el cuerpo. Entonces nuestra piel, articulaciones, huesos, músculos y demás partes del cuerpo empiezan a doler, empiezan a sufrir. Entonces nosotros tenemos que darle pues una estricta al cuerpo para que eso de ahí no pase. Porque cuando nos empiezan a doler las articulaciones, no nos podemos mover bien y nuestra calidad de vida cae, ¿no? Y ni qué decir que la piel también empieza a verse más arrugada, más marcada, más deshidratada. Y lo mismo pasa con el cabello y las uñas. Entonces, imagínate que también te va a afectar los huesos, ¿no? Entonces, muy importante suplementar nuestra alimentación con un colágeno y un colágeno de calidad. Y acá en Santa Natura tenemos tres tipos de colágenos. Tres diferentes colágenos. Y justamente vamos a hablar del primer tipo que es el colágeno hidrolizado de Santa Natura. Exacto. Primero, nuestro colágeno plus de Santa Natura, ¿no? Todos nuestros colágenos son hidrolizados y esto significa que está en la forma más rápida en la cual el cuerpo lo va a absorber. Pero acá nuestro colágeno plus tiene maíz morado, que es un tremendo antioxidante que va a ayudar a mantener especialmente saludables las células de todo nuestro sistema cardiovascular. O sea, del corazón, venas, arterias y demás capilares y del cerebro, ¿no? Entonces, si es que queremos darle pues un extrito, un punche más a esa parte de nuestro cuerpo, acá tenemos nuestro colágeno plus. El segundo tipo de colágeno es el colágeno hidrolizado premium de Santa Natura. Exacto. Este acá tiene camu camu, ¿no? Muy rico en vitamina C que además nos va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico, por supuesto, ¿no? Y claro que es colágeno hidrolizado. Entonces, lo vamos a absorber súper rápido. Tercer tipo de colágeno, el colágeno hidrolizado de maracuyá y camu camu es Santa Natura. Exacto. Uy, sí, ese es así, todo delicioso. Delicioso, claro. Acá tenemos diferentes tipos. Acá es colágeno hidrolizado porque sabemos que es el mejor tipo de colágeno. También tiene camu camu que nos va a dar la vitamina C para absorber correctamente el colágeno. Y la maracuyá nos va a ayudar a fortalecer un poco más esos huesos. Entonces, para deportistas o para adulto mayor, ¿no? Que empieza a sufrir un poco más de pérdida de músculo, puede preferir escoger este tipo de colágeno. Pero ojo, todos nuestros colágenos son maravillosos, ¿no? Sí, justamente, señora, usted ya lo sabe. El colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano y sobre todo sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura, hoy nos traen la solución. Cuéntame qué tienen que hacer hoy las personas, querida Kay, que están viendo el programa y que han podido escuchar el mensaje completo de este maravilloso producto para que lo obtengan en casa. Además, sus propiedades también. Por supuesto. Yo estoy segurísima que a nadie le gusta vivir con dolor, ¿no? A nadie. Imagínate caminar y hoy te duele todo. No puedes cargar a tu hijo. No puedes hacer tus actividades del día a día. Acá tenemos la solución para decirle adiós a esos dolores, ¿no? Nuestro colágeno plus, que es colágeno hidrolisado, que se absorbe mucho rápido. Ya sabemos que tiene maíz morado y camu camu, tremendos antioxidantes para mantener todo el cuerpo saludable. Y como ya hemos escuchado, especialmente el corazón y el cerebro, ¿no? Dos sistemas tan importantes en el cuerpo. Hay que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, el cual incluye un cartimix. Y nosotros les vamos a regalar un mes más de colágeno completamente gratis. Pero además, para las primeras 50 llamadas, tenemos dos pomos, así como lo escuchan, dos pomos de nuestra crema maravillosa de colágeno con vado de caracol, que nos va a ayudar a reestructurar las células de la piel, a regenerar esas células que ya no están funcionando tan bien, ¿no? A eliminar manchitas, cicatrices, marquitas y a eliminar todos los daños que nos ha dejado el suelo y la contaminación. Vamos a ver el cambio reflejado en nuestra piel. Y ya, señores, ya lo sabe usted, si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso del tiempo, esta es la oportunidad que esperaba. Díganle adiós a la degeneración y déle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de Santa Natura. Y llame en este momento a todos los números que están en pantalla, pero llame ahorita. Si llama usted en este momento, se lleva toda la promoción que ha dicho Kay y que Santa Natura les da con colágeno hidrolizado para su vida, por dentro y por fuera. Pero el público siempre, querida Kay, siempre, siempre merece lo mejor de información. Vamos a mostrar el siguiente video. Yo tenía una vida completamente normal. Hacía mis cosas yo solita. De repente empezaron a doler en las rodillas, se me daban unas pulsadas. Yo he sido deportista toda mi vida, hasta que un día apareció un dolor en mi espalda y cuello. No podía cargar a mi hijo. Hace algunos meses comencé con unos dolores muy intensos. Sentía mis articulaciones duras, como congeladas. Alerta, estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. Presta atención, tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolizado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu. Así lo garantizan los expertos en nutrición. Colágeno Plus Santa Natura garantiza una acción efectiva sobre tus articulaciones, huesos, ligamentos y músculos, ayudándote a aliviar el dolor y recuperar la fuerza y la movilidad que tanto deseas. Mi vida cambió. El dolor de mis rodillas desapareció las pocas semanas. Gracias a Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor en mi espalda y cuello desaparecieron. Para mí fue una bendición de Dios. Ahora puedo movilizarme, puedo levantarme sin problemas. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, te llevas de regalo el segundo colágeno Plus gratis. Pero eso no es todo. Las primeras 50 llamadas se llevan de regalo dos unidades de la nueva crema de colágeno más baba de caracol. La fórmula exclusiva y natural con poder regenerativo de regalo. Solo para las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Así que no te la pierdas. Llama ya.